Liturgia de las Horas Lunes de la segunda semana de Cuaresma Segunda semana de Salterio 9 de Marzo, hora nona Dios mío, ven en mi auxilio Señor, date prisa en socorrerme Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Himno Cada tarde se nos van los días Y cada tarde el tiempo pasa Se acaba nuestra vida cada tarde Y miramos la muerte más cercana Déjame todavía gozar el milagro De tu luz, de tu sol, de tus albas Déjame gozar el milagro de sentirme vivo Y de nacer para ti cada mañana Déjame Señor gozar de tu milagro Al llegar una vez más la tarde mansa Porque tú eres el Dios de nuestras horas El Dios oculto de nuestra esperanza Amén Salmodia Acreditémonos ante Dios por nuestra constancia en las tribulaciones Por nuestra sed de ser justos Señor, que me alcance tu favor Tu salvación según tu promesa Así responderé a los que me injurian Que confío en tu palabra No quites de mi boca las palabras sinceras Porque yo espero en tus mandamientos Cumpliré sin cesar tu voluntad por siempre jamás Andaré por un camino ancho Buscando tus decretos Comentaré tus preceptos ante los reyes Y no me avergonzaré Será mi delicia tus mandatos Que tanto amo Levantaré mis manos hacia ti Recitando tus mandatos Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Yo esperaba con ansia al Señor Él se inclinó y escuchó mi grito Me levantó de la fosa fatal de la charca fangosa Afianzó mis pies sobre roca Y aseguró mis pasos Me puso en la boca un cántico nuevo Un himno a nuestro Dios Muchos al verlo quedaron sobrecogidos Y confiaron en el Señor Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor Y no acude a los ídolatras Que se extravían con engaños ¿Cuántas maravillas has hecho, Señor Dios mío? ¿Cuántos planes en favor nuestro? Nadie se te puede comparar Intento proclamarlas, decirlas Pero superan todo número Tú no quieres sacrificio ni ofrendas Y en cambio me abriste el oído No pides sacrificio expiatorio Entonces yo digo Aquí estoy, Señor Como está escrito en mi libro Para hacer tu voluntad Dios mío lo quiero Y llevo tu ley en las entrañas Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén He proclamado tu salvación ante la gran asamblea No he cerrado los labios, Señor Tú lo sabes No me he guardado en el pecho tu defensa He proclamado tu fidelidad y tu salvación No he negado tu misericordia y tu lealtad Ante la gran asamblea Tú, Señor No me niegues tu clemencia Que tu misericordia y tu lealtad me guarden siempre Porque me cercan Desgracias sin cuento Se me echan encima mis culpas Y no puedo huir Son más que los cabellos de mi cabeza Y me falta el valor Señor, dígnate librarme Señor, date prisa en socorrerme Alégrense y gocen contigo Todos los que te buscan Digan siempre Grande es el Señor Los que desean tu salvación Yo soy pobre y desdichado Pero el Señor cuida de mí Tú eres mi auxilio y mi liberación Dios mío, no tardes Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Acreditémonos ante Dios Por nuestra constancia en las tribulaciones Por nuestra sed de ser justos Del libro de Isaías El ayuno que yo quiero es este Partir tu pan con el hambriento Hospedar a los pobres sin techo Vestir al que ves desnudo Y no cerrarte a tu propia carne Mi sacrificio es un espíritu contrito Un corazón quebrantado y humillado Tú no lo desprecias Oremos Señor, tú que para nuestro progreso espiritual Nos mandas dominar nuestro cuerpo Mediante la austeridad Ayúdanos a huir también de todo pecado Y a entregarnos con amor filial Al cumplimiento de tus mandatos Por Cristo nuestro Señor Amén Bendigamos al Señor Demos gracias a Dios